Hola amigos soy Erika de Bocatus, hoy preparamos juntos una mousse de nocilla con sólo dos ingredientes, nata para montar o crema para batir y nocilla o la crema de cacao que a vosotros más os guste. Al final del vídeo la voy a probar, así que no os lo perdáis, ahora os dejo con los ingredientes. Para este postre tenemos 150 gramos de nocilla o la crema de cacao que más os guste, y 250 mililitros de nata para montar o crema para batir con un 35% de materia grasa. He puesto la nata en un bol y he metido ambos en el congelador durante unos minutos, para que esté todo bien frío y monte mejor la nata. Ahora con unas varillas eléctricas comenzamos a montar. En este punto que mirad se forman picos y surcos bien firmes, ya la tenemos bien montada. Le ponemos la nocilla, que fijaos está bien líquida, si está muy espesa os recomiendo que la calentéis unos segundos en el microondas y la dejéis enfriar para que no estropee la nata. Y con movimientos suaves y envolventes vamos integrando la nocilla en la nata, con mucho cuidado para no bajar la nata y perder esa textura de mousse. Tras asegurarnos de que está todo bien incorporado lo vamos a poner en una manga pastelera o en una bolsa para congelar que haga la función de manga pastelera y lo vamos a servir en los vasos o copas que más nos guste. Y la reservamos en la nevera, bien tapada un mínimo de 4 horas, aunque a mí me gusta más dejarla de un día para otro. Tras las horas de reposo he sacado la mousse de nocilla de la nevera, he puesto un poco de nocilla en una bolsita de congelar y le he cortado la puntita y le he hecho unos churritos y le he puesto un poco de avellena troceada y creo que me voy a callar ya y la voy a probar. Wow, fijaos, fijaos la textura de mousse que tiene, auténticamente una pasada. Mmm... Mmm... Buenísima... Mmm... Tiene un sabor a nocilla súper intenso y súper rico y la textura, buah, es muy especial, la mousse, muy suave y serosa. La verdad que es un postre que ya habéis visto que no hemos tardado nada en preparar y está buenísimo. Bien bocateros, pues si os ha gustado este postre darle a like y si aún no lo habéis hecho suscribiros a mi canal. Y no olvidéis dejadme vuestra opinión en los comentarios que como sabéis os contesto a todos. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao Chau. 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 Chau.